Y que el mundo le sea distinto, que el destino es uno para siempre Y que se olvide que ya yo no existo, por la ruta desaparecer Hoy tendré que ponerme a llorar Aunque sea la malaza es mi vida, algún día la tendré que olvidar Si algún día cruzaré el camino, de repente tú ves un entierro Solo piensa que allí me ha tendido, ese macho que un día fue su dueño Si algún día cruzaré el camino, de repente tú ves un entierro Que allí va tendido, ese perro, que un día fue su dueño Déjenme un traguito de ginebra A ver qué pasa Empezar para el cumbia, mi heredador Papito, consigamos una botella de agua caliente Por favor Para todos ustedes esta vaina Dice Ojalá que los que siempre dices, que el mundo le sea distinto Que el destino es uno para siempre, que el destino es uno para siempre Y que se olvide que ya yo no existo, por la ruta desaparecida O tendré que volver a llorar Aunque sea la malaza es mi vida, algún día la tendré que olvidar Si algún día cruzaré el camino, de repente tú ves un entierro Solo piense que allí va tendido, ese macho que un día fue su dueño Si algún día cruzaré el camino, de repente tú ves un entierro Solo piense que allí va tendido, ese macho que un día fue su dueño Pero ahora viene otra vaina Oye, oye Ante la gente fui a ser feliz Yo estando sola te he visto llorar Si tienes pena dímelas a mí Es a quien alguien tiene que confiar Como una barca pirata en el mar Y en ningún puerto se ha podido entrar Uno contigo se siente feliz No te marcha y no quieres amar Y después de la tormenta, esta la ha vuelto a brillar Así vas a ver esa perna que pretendes ocultar Mientras más hay de esa noche, más intenso su brillar Mientras más hay de esa noche, más intenso su brillar Ay mami sí, ay mami sí, dame de esa vaina a mí Ay mami sí, ay mami sí, dame de esa cosa a mí Y dame, y dame, dame un chinchín Y dame, dame un chinchín a mí Y dame, dame un chinchín a mí Y dame, dame un chinchín a mí Y dame, dame de esa vaina Y dame, dame de esa cosa a mí Y dame, dame de esa vaina Ahora viene otra vaina Oye Eso que le estoy cantando Es un momento de amor Eso que le estoy cantando Es un momento de amor Que del centro de mi alma Me sale una inspiración Que del centro de mi alma Me sale una inspiración Yo sé que ya se me fue Lloró de noche y de día Yo sé que ya se me fue Lloró de noche y de día Cuando paso por mi cuarto Y veo mi capa vacía Que allí estaba esperando La mujer que más quería Que allí estaba esperando La mujer que más quería Yo quiero el amor Yo busco el amor Que hace vibrar A mi corazón Yo quiero, yo quiero, yo quiero Yo quiero el amor Que hace vibrar A mi corazón Yo quiero, yo quiero Yo quiero el amor Que hace vibrar A mi corazón Yo quiero, yo quiero Yo quiero el amor Que hace vibrar A mi corazón Yo quiero, yo quiero Yo quiero el amor Que hace vibrar A mi corazón Yo quiero, yo quiero Me estoy enamorado De una maldita por ella Yo soy el amarrado, ay Dios, de una mardita morena De aquí de Sabana, de la Coaba y de la Malena Diablo, coño, de aquí de Sabana y de la Coaba y de la Malena Yo la mandé a buscar, ay Dios, si va a meter la botella otra vez Yo la mandé a buscar, ay Dios, si va a meter la botella Que de aquí no me voy nunca, hasta que venga ella Que de aquí no me voy, ma pollo, hasta que venga ella Se la ven para ahí, ay Dios, el brazo de otro hombre Se la ven para ahí, ay Dios, el brazo de otro hombre A mí que me importa, el sol de otro hombre Eso no se rompe, a mí que me importa, el sol de otro hombre Eso no se rompe, y eso no se rompe Eso no se rompe, y eso no se rompe Señores, yo quiero que todo el público mío Me ayude a cantar fuerte esta vaina De calor, yogur mamá tingó Si te quieres poner fuerte, déjate un yogur de eso Para que tú veas Eso se llama rompecretas o yogur Señores, yo quiero que todos me ayuden a cantar esta vaina Que lo estoy grabando ahí Por mañana subirlo a YouTube, a Facebook, a todas las plataformas digitales Es un niño lindo, el papá de los pollitos Señores, ayúdenme a cantar, que se sienta fuerte Mi público, vamos a ver, vamos a ver, que se sienta Vamos a ver Y eso no, pa' no No, porque lo que pasa es que yo no estoy sintiendo a las mujeres Las mujeres no la siento Yo quiero que todos me ayuden a cantar esta vaina Que ya esto amaneció pegado a YouTube mañana Vamos a ver Y eso no, pa' no, pa' no Más fuerte Y eso no, pa' no Yo quiero que los hombres también canten Junto con las mujeres, vamos a ver Los hombres, las mujeres y los pájaros Que se sientan Y eso no, pa' no Más fuerte Y eso no, pa' no Y dale, dale, dale Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Ay dale Y dale, dale Y dale Y dale Y dale Y dale, Rachel Dale Y dale, Rachel Dale Y dale Y dale Para que se sientan Hay que darle y darle duro Hay que darle y darle duro Pa' que sienta Hay que darle y darle duro Y dale y darle duro Pa' que sienta Hay que darle y darle duro Hay que darle y darle duro Pa' que sienta Pa' que siente y dale Y 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 ahora, este mambo, con mis dos cachimbo, póngalo, póntalo aquí, mis dos cachimbo, el roicón y Angel, el grano largo de Bonao, para todos ustedes con este mambo, vierde, 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 vierde. Dale, vamos, dale, vamos, ¿qué pasó, Eny? ¿Está agachado, Eny? Su niño lindo Papá pollito, dile que no, dile que lo dejes ver, niño, está caliente, cuñado Cuñado Su niño lindo Dale, 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 para abajo Ay, cuñado, ya se frío, ya está frío, ya Me puso brilla, ya está frío, ya Dale, dale, dale Papito Ah, bueno, está bien ahí